Música Tristeza absoluta, Marcelo Tinelli se pronunció sobre la muerte del joven bailarín de show, Matt, Spier Fritze. El conductor decidió expresarse en las redes sociales apenas se conoció la noticia del fallecimiento. ¡Qué fuerte noticia! ¡No lo puedo creer! ¡Que descanses en paz! Querido Pierre Fritze, escribió Marcelo junto al emoji de un corazón roto. Fritze fue integrante del staff bailando durante varias temporadas y fue el bailarín que acompañó a figuras como Karina Jelinek, Silvina Escudero, Marcela Tauro, Wanda Nara y Andrea Rincón. Durante el verano hizo temporada de teatro en Mar del Plata junto a Carmen Barbieri, en Magnífica, y luego continuó con la obra en el Teatro Astros en Buenos Aires. Este año había decidido alejarse de los medios para dedicarse a la docencia. Punto. Mirá también los mejores momentos de Pierre Fritze en el bailando el dolor de los famosos por la muerte de Pierre Fritze. Fin Ray. ¡Bouvé! 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 ys